Hola, mi nombre es Mariana Mallorca y yo estudio Máster en Marketing en la ESI. Este seminario me ha parecido una excelente iniciativa por parte de la escuela. Creo que es una oportunidad increíble para que cada uno de nosotros podamos crecer profesionalmente, sobre todo porque el Real Time Marketing en este momento está teniendo un auge increíble en cada una de las áreas del trabajo y creo yo que así como decía Francisco Hernández, el ponente de este seminario, que es súper importante la segmentación, saber a qué canales nos vamos a dirigir y sobre todo tener ese potencial de poder crear y seguir produciendo muchísimo más contenido para el uso en todas las redes sociales y hacer que cada uno de ellos sea de impacto para nuestras marcas a nivel regional, mundial y nacional. Gracias por ver el video.